oye creo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo en el día de hoy estaremos probando por primera vez lo que es la el fusil de asalto mta r21 cual está desbloqueamos hace un par de días este fusil se encuentra en la clase de fusiles de asalto donde dice carabinas para poder desbloquear esta arma la mta r21 aquí hay cuatro desafíos el cual tú tienes que realizar en una misma partida entre ellos están una eliminación con un rifle de francotirador el otro es una eliminación con rifle de asalto el otro es una eliminación con ametralladora ligera y por último una eliminación con granada de mano eso es en una misma partida me llamó la atención para poder desbloquear están porque veo que mucha persona está utilizando así que vamos a experimentar la por primera vez así que para ponernos estas almas tenemos que irnos acá donde dice asalto está en el área de carabinas no hay fusil de asalto de carabina cual ésta es mta r21 que como pueden ver está como nueva pero no tiene una mira metálica no le tengo nada desbloqueado no hace mucho que yo la desbloquee la mira reflex con 10 eliminaciones se desbloquea así que vamos simplemente a probar la vez que me dio curiosidad a probarla no mira y presa es al meter es rápida a ti me llevaron jajaja hoy que sea rápida para el palomo vamos a compasar ese uuuu chancho batu no hay un rayo tapetola uuuh, maifreña siempre sale uno de frente la refla desbloqueada, muy bien ya hemos desbloqueado la mira vamos a ponerle la reflex hay un supresor aquí ese fue el otro también bueno, está bien la pistolita después, bueno, no tan bien, pero para hacerle la primera vez, pues le desbloqueamos la mira la reflex vamos está chula la pistolita ahora no vemos gente, cuídense ahora no vemos gente, cuídense